hola chicos y chicas que tal estáis mirar el vídeo de hoy va a ser un gnomo así que espero que os guste el vídeo de hoy que os suscribáis si no estáis suscritas y que me dejéis comentarios justo ahí abajo mirar los materiales que vamos a utilizar yo me gusta mucho utilizar calcetines para hacer muñecos así que es lo que he hecho mirar he cogido un calcetín lo he cortado justo por donde está el talón vale y con el talón es con lo que he hecho los pies así lo he hecho en redondito y he hecho dos pies vale que más con el otro calcetín he cogido dos trocitos y he hecho los bracitos y con fieltro le he hecho como una especie de manoplitas que más he utilizado un trocito de calcetín lo he hecho en forma de triángulo vale he hecho un pompón en blanco que ya os he dicho cómo se hacen los pompones en chiquitito con un tenedor o bien con con el con los enseñe con estos cacharritos que los he comprado en aliexpress vale con esto también lo podéis hacer que más que más un trocito de borreguito en lana blanca he utilizado una regla en este caso de 25 centímetros y le he dado como 50 vueltas y luego lo he hecho un nudo justo en el medio he cogido un trocito de media y hecho un círculo de 6 centímetros y lo he cosido y le he metido un poquito de relleno vale que más he utilizado y voy a utilizar esto para hacer para ponerle los adornos aquí justo en las manoplas así que vamos a empezar haciendo las a ponerle justo los los adornitos a las manoplas vale esto va cosido he metido relleno y a lo que se me olvidaba he hecho un con un trocito de cartón que tiene una medida de creo que en ocho centímetros justo ocho centímetros para hacerle la base a nuestro a nuestro no mirar antes de hacerle los adornos a los bracitos vamos a meter la base para que luego se quede de pie vale lo estiramos bien el calcetín y lo vamos a rellenar entero vale de relleno que ya sabéis lo que lo que suelo utilizar yo el relleno de los cojines que viene muy bien y se rellena perfectamente los muñecos que queráis hacer así que voy a rellenar y ahora seguimos con el vídeo mirar una vez que ya lo hemos rellenado lo vamos a poner así gordito vamos a coger y vamos a coser todo alrededor y lo vamos a ir estirando para que se quede cerrado lo que es la parte del cuerpo del gnomo vale pues venga vamos a coserlo y estiramos bien yo le he puesto con hilo doble para que al tirar no se me rompa y ya veréis que que no mito más chuli nos va a quedar y además es un bonito regalo si queréis hacer un regalito y no sabéis qué hacer pues mirar con calcetines se pueden hacer un montón de cosas mirar veis cerramos vamos a quitar los piecitos cerramos justo por aquí y le hacemos una costurita para que no se nos escape el hilo así eso es rematamos bien y contamos así bueno pues ahora vamos a coger y vamos a pegar los bracitos para cerrarlos mirad le echamos un poquito de silicona justo por aquí y cerramos el brazo con el otro hacemos lo mismo mirad mirad ya veréis que fácil es hacer un gomito muy muy bonito listo y los deditos siempre para adelante vale en esta ocasión lo vamos a hacer así porque como tenemos las letras para que no se vean lo vamos a poner justo así vale lo vamos a pegar así pues venga vamos a pegar nuestro lomo así no se queda ahora de pie lo tendré luego que vamos a echarle bien de silicona así vamos a ponerle bien que se quede luego así y ahora vamos a echarle también silicona al otro bracito a ver que esta aquí no le he echado suficiente vamos a echarle un poquito más ahí ahora sí y ahora vamos a ver que quede aquí tener cuidado a la hora de poner los brazos así así a la misma altura lo pegamos bien así así tiene que quedar vale vale que más vamos a hacer vamos a poner la barba sí vamos a poner la barba le pegamos también le ponemos bien de silicona a la barba para que se nos quede bien pegada justo a la altura de los brazos así y aprovechando que hay aquí un poquito de silicona le vamos a echar también un poquito más mirad y le vamos a poner la nariz bueno este brazo no se quiere quedar pegado vamos a echarle un poquito más de silicona así un buen pegote para que no se nos mueva ya tenemos casi nuestro gnomo fijaros que fácil de hacer el gnomo eh yo de todas maneras ya os había lo tenía ya un poquito preparado para que el vídeo no se haga demasiado extenso y no se aburra demasiado mirad lo habéis visto chulísimo ¿verdad? bueno pues ahora le vamos a poner los pies y como es un poquito larga la barba luego lo que vamos a hacer es recortarla vale pero eso lo vamos a dejar al final vale y ahora vamos a poner los pies entonces aunque no se van a ver mucho lo ponemos así vamos a echarle un poquito más nos vamos a escasear de silicona y lo ponemos justo aquí vale y este hacemos lo mismo esto no hace falta que lo rellenéis mucho ¿vale? es con un poquito vale para que tenga un poquito de un poquito de cuerpo de cuerpo los piececitos y el otro ahí fenomenal ¿veis? y ahora ya la barba así mirad que bonito es que proyecto más fácil bueno vamos a ponerle ahora los adornos a las manoplas vamos a echarle un poquito por aquí vamos a empezar por atrás para que no se nos vea lo que es el principio y el final del adorno ¿vale? siempre disimulando un poquito así y así tapamos ¿veis? y así tapamos lo que es el el la manoplita y así también nos queda un adornito muy bonito vamos a seguir pegando eso es y cortamos justo donde donde ahí está donde termina ¿veis? así tenemos adornado justo lo que es la manopla y ahora vamos a hacer lo mismo con el otro empezamos por atrás para que no se vea ni el empiece ni el final y vamos a ir pegando todo alrededor aquí todo lo que he hecho no lo he hecho con la máquina ¿vale? lo he hecho todo a mano o sea que si no tenéis máquina también podéis hacerlo a mano es muy entretenido y además podéis hacer un montón de muñecos con calcetines ya iré subiendo más muñecos con calcetines ¿vale? porque es que me encanta se llama calcetinomanía me parece que se llama si no me equivoco bueno y la silicona no quiere pegar ahí que se me había quedado el brazo un poquito despegado así mirad qué gracioso está quedando y ahora le vamos a poner el pompón justo en el pico del gorrito echamos bien de silicona lo pegamos bien y mirad qué súper fácil lo hemos hecho y ahora vamos a ver que se pegue bien y ahora se lo vamos a poner justo aquí se lo vamos a pegar así mirad qué bonito qué gracioso vale pues mirad vais a empezar pegando justo donde empieza el brazo ¿vale? para que no se vea no se vea lo que es el hombro y así lo disimulamos mirad y ahora vamos a hacer lo mismo con el otro lado lo pegamos justo para que no se vea el brazo y le vamos a pegar también un poquito aquí justo en la nariz para que no se vea del todo vale vamos a pegarle vamos a darle un poquito de silicona justo en la naricilla ahí le damos un puntito de silicona y ponemos el gorrito ahí pegado así a ver que se nos ve aquí un poquito el brazo vamos a pegarle un poquito más luego luego vais mirando donde vais necesitando donde vais necesitando la silicona vais pegando así que no se despegue y aquí vamos a pegarle también un poquito el gorro para que no se vea el brazo así así vale y aquí igual vamos a pegarle un poquito más así que os parece el gomito hola felices fiestas os deseamos que lo paséis súper súper bien bueno pues mirad y ahora lo vamos a pegar también por detrás para que no se nos escape el gorrito así y aquí también vamos a pegar otro poquito para que no se nos vaya el brazo ni el gorrito mirad que cosa más bonita he hecho en nada de tiempo ponemos así esta me está quedando vamos lo que pasa que hoy no quiere pegar la silicona vamos a pegarle un poquito más aquí a ver si se queda ya pegado y podemos seguir mirad hola felices fiestas bueno mirad le ponemos el gorrito así de lado veis y ahora le vamos a poner esto así justo por donde va el borde del gorrito pues venga vamos a pegar como os digo siempre vamos a empezar por detrás para que no se vea el empiece ni el final vamos a pegarle por aquí vamos a seguir pegando así y seguimos pegando a ver las barbas que no se nos muevan ni se nos peguen así todo alrededor vale así así vamos a seguir y seguimos pegando esto estas son unas ideas geniales para estas fiestas porque si no tienes nada pensado que puedas regalar pues puedes comprar unos calcetines de los colores que te gusten y hacer un montón de muñecos super bonitos vamos a cortar esto y vamos a pegar aquí para que no se nos vea así y ahora aquí le voy a echar un poquito de así mirad que chula da a ver que es que se ha quedado esto y no termina de pegarse a ver si se pega a ver si se pega que os parece ha quedado vamos genial genial eh vamos a cortarle un poquito un poquito las barbas que yo creo que están un poquito largas cortamos justo a ver vamos a cortar así todo alrededor vamos cortando las barbas de nuestro gnomo a ver vamos a ver por donde nos hemos quedado así vamos a quitar todos los sobrantes para que no nos molesten y aquí está nuestro gnomo de hoy que os deseamos unas felices fiestas y una feliz navidad y un feliz próspero año y nada lo dicho darle a me gusta dejadme vuestros comentarios y si no estáis suscritas pues suscribiros un besito muy fuerte y hasta el próximo vídeo chao y y y y y y y y